Bienvenidos compañeros, el día de hoy les presento la tier list de las frutas más poderosas del update 19 Muy pronto se viene también la de farmeo, es más ponemos una meta de 6.000 likes, así 6.000 likes Y cuando lleguen les subo la de farmeo, al toque, pero si no llegan no se preocupen, igual lo tendrán me imagino que a la siguiente semana ¿Qué les parece si comenzamos con esta hermosísima tier? porque en serio hay muchas sorpresas Iniciamos con la spirit, como siempre mis comentarios a la spirit es tan roto, es muy buena, recomendadísima No se de verdad porque rayos tiene tanto stun y tiene tan buenos soportes, como bueno todos saben amigo Tiene las cerditas para recuperar vida, los cerditos para ir super rápido, también tiene por ahí este creo recordar Las habilidades de stun, la ranita, los árboles, tiene muchísimas cosas ¿no? o sea es un muy buen soporte Y aparte que sus combos son extremadamente absurdos La buda despertada, como siempre le hemos comentado, creo que todavía sigue siendo una de las mejores Y no es que literal la mejor, ya que tiene bastantes cosas para carrear y su defensa es bastante potente Es una fruta difícil de derrotar la verdad, o sea no es fácil y mientras no sea fácil merece estar en esa posición La flame despertada, me parece a mi que es meta, o sea no sé ustedes como la verán Pero yo creo que sus mejoras que recibió hace ya bastantes updates atrás pues está bastante bueno Y tiene combos que están saliendo muy buenos, así es que yo la dejaría en una fruta meta, es decir muy bueno La light despertada, ya les he dicho varios comentarios, me parece que está en roto No creo superando a la spirit, pero si creo que le puede dar bastante pelea Ya que es una fruta a distancia y pues la spirit es medio, o sea es medio corto Así es que pues igual la light le puede dar bastante pelea a una spirit en ese aspecto La magma despertada, para mi está en normal Ojalá de verdad algún día le hagan un reward como la light Y ojito, no es porque esté mal a sus ataques, porque esté mal a su daño No, me parece una fruta que está bien hecha de cierta forma Pero no siento que es lo que debería de tener de nivel, ¿me entienden? O sea, una flame es muchísimo más efectiva y una light Y se supone que la magma en el anime, y que bueno también hasta en cualquier tipo de juego Es una de las cosas más rotas que existen ofensiva Así que la verdad esperemos algún día a la magma le den un nivel que entra roto Porque es que tiene que estar ahí la verdad, pero bueno, por ahora se queda en normal La rumble despertada, Dios santo, muy pronto se viene video de la rumble Esta cosa no es por nada, pero entra en meta Y creo que está un poquito superior a la flame No se imaginan la mejora que le hicieron Es una que yo les había platicado que la necesitaba la despertada Para ser pues mucho mejor que su antecesora Y ya lo hicieron No voy a dar más spoilers, pero preparen esas nalguitas Porque esta se viene muy potente La quick despertada, pues me parece una que está en meta A muchos no les gusta que sea tan lenta Pero yo creo que está bastante decente para cumbiar Muy buena, nunca decepciona La ice despertada, la he testeado He visto sus combos, bastante letal Muy fuerte para pvps Y yo creo que también se merece estar bastante arriba, la verdad La sun despertada, como también lo he comentado Me parece una fruta meta Que está en esta ubicación Muy buena, stuns muy buenos Combos muy buenos Y que esta vez, no sé si la había puesto antes de en roto Pero yo considero que se debería de quedar en esa ubicación Y si me preguntas de ice a sun ¿Cuál de las dos me iría yo? Pues te diría que sun Porque creo que la X puede ser mucho más rápida que los ataques de la ice La string despertada Uy, que te puedo decir brother Para mi siempre va a ser roto O sea, una cosa es de que la gente no la sepa utilizar Y otra cosa es de que esto no esté roto De verdad, esto está buenísimo Y mucho más con el nuevo vuelo que tiene Que literal es uno de los más rápidos que he visto para subir Y también pues para moverte de un lado a otro La dark despertada Pues la verdad, bastante mala ya que está chicos Que les puedo decir No es lo mismo de antes y de hecho unas disculpas Pero yo no me atrevo a ponerla ya muy bueno La fénix despertada, desde mi punto de vista Sigue estando en rota, arriba de la string Y ahí se va a quedar gente No por mi combo, simplemente porque en general es muy buena De verdad, está bastante buena La dough despertada Que por fin ya está funcionando su nerf Y que de verdad está muy complicado Te diría que se encuentra en esta parte Miren, cada quien sabe si pone a la dough arriba o abajo Es una fruta popular Es seguro que van a querer que esté más arriba que la spirit Pero me disculparán La dough nerfeada no está para mi equiparada a la spirit Lo siento La leopard chicos Bueno, la leopard la verdad Yo diría que ahora sí se encuentra arriba Tanto de spirit como de dough La verdad ahorita ya está pues como debería ser O sea, una fruta bastante potente Y de hecho creo que sigo manteniendo Que es una de las pocas Que todavía puede pues enfrentarse un buda Sin tanto problema, verdad La blizzard Tiene un one shot impresionante Y un combo de los más loquísimos que he visto en mi vida Así es que la voy a dejar en meta No saben qué Voy a darle la oportunidad a la blizzard Y la voy a poner en roto arriba de string Porque pues a una string lo cancela cada rato La portal A ver En mine fruta Obviamente no es una que resalte mucho, verdad Más bien resalta en soporte Pero igual tiene un combo increíble en fruta Y si le añades, como repito también El tema de los soportes Yo diría que es muy buena La chop me parece que está en normal, eh Ojito con el tema O sea, me parece una buena fruta para cumbiar La control Pues con sus debidos mines y sus cositas Diría que está en normal Un poquito arriba de la dark La barrier me parece No sé gente Miren, si voy a poner al nivel de estas que tienen combo Diría que está mala la barrier Lo siento Todavía sigo intentando buscar un combo con barrier Pero no he tenido éxito chicos Así que se queda ahí La dark sin despertar Yo te diría que es mala La buda Yo te diría que está en buena Y te diría en esta zona en especial Vamos a decir Yo diría gente Adelante de estas La verdad Adelante de estas yo creo que está la buda Está muy buena En serio Es prácticamente lo mismo que la buda Despertada Pero con más movilidad Y también el mismo hitbox O sea, muy god La venom Pues bueno Está naturalmente Tiene que estar en esta ubicación Yo diría que atrás de la dow Creo que la dow todavía le puede dar Bastante funa A este Un venom Pero no sé Igual comentenme y ustedes que opinan Tenemos por acá La kilo Obviamente Vale bastante la pena Tiene un combo increíblemente bueno Y de soporte ni se diga La falcón Yo sigo en mi mismo punto chicos Me parece una fruta muy buena para cumbiar De hecho Diría que es mucho más práctica Que la control Y bueno La diamon Yo te diría que es mala O sea Esta cosa Lo siento gente O sea, está malita La fruta Kira Esta bendita cosa Está rotísima No les estoy mintiendo Está rotísima Tiene un aimbot letal Y unos ataques Que si tuvieran muchísimo daño Nadie se salva de esa fruta En serio La love mejorada Aquí ya entramos en detalles Que todos querían ver Love mejorada Increíble Potencial de pvp Impresionante Aunque todavía tengo mis dudas De que tan bien funcionará En aire Creo que en aire es más hostigosa Que peligrosa Pero igual Para darle el voto de confianza Le dejaremos en muy bueno Al máximo Todavía no entrando a roto Ya se verá cuando se haga más pvps Y después tenemos A la revive La revive No sé amigo Yo siento que está buena para combos O sea Tampoco es la gran cosa Pero chuta amigo O sea Yo sí siento que tiene un combito por ahí decente No sé Continuamos con la bella shadow Una fruta que bueno Pues ocupa unos cuantos soportes Para sacar su máximo potencial Pero eso no quita Que sea una de las mejores Que existe actualmente en el juego Miren Yo voy a poner en duda Si es mejor la shadow O la love Pero por ahora No sé Me inclinaré más A que la love es mejor Pero puede ser que me esté equivocando Muy fuerte La bomb Me parece una fruta Después de haberla probado Por una semana Muy buena O sea de verdad Está decente en combos Yo diría que pues recomendadísima La verdad La dog sin despertar Me parece muy buena La verdad Tiene combitos interesantes Yo creo que puede entrar En la zona Poquita aquí De inicio De muy bueno La dragón Como siempre para mí Está en rota Pero yo diría Que se encuentra En la ubicación De acá Gente No creo que supera La light La light Está escalando A niveles increíbles Chicos La fénix sin despertar Pues no sé Brother Está mala O sea Tiene sus puntitos Y tal Pero tampoco es la gran cosa Eso sí Está mejor que la diamond La frame sin despertar Pues mala Pero tampoco vamos a decir Que es mala para pvp ¿Verdad? Porque pues tampoco La dejamos La gravity Esta sí está normalita No diría que muy buena Porque estas tienen Cosas mucho más prácticas Para pvpar Pero sí te diría Que está arriba De la falcón La rubber Amigo Rubber Que bueno También fue mejorada Que te puedo comentar Esta cosa está muy buena No estoy mintiendo En serio Está muy buena Tienen que probarla Vamos a dejarla Yo creo que por Acá No me atrevería A ponerla arriba De estas Por ahora Pero creo que podría estar Hasta más arriba Que la de esta Mismísima flame Este quake Y yo veo que la rumble Porque la rumble No le hace daño Pero igual Ahí lo dejo El comentario Y pues bueno Ahora sí Le paramos un poquito El litro Quedamos bastante rápido Y vamos a empezar A ver nuestras últimas Listas Por lo que veo Me faltan casi Todas sin despertar Y una Una mejorada Que pues ya todos conocen Que por cierto Ahorita que me doy cuenta Puse la string Despertada Con el otro emoji Unas disculpas Pero bueno Ya todos saben Que es la speeder String es speeder Nada más un datito Por si alguien se confunde También Unas disculpas Pero bueno Después tenemos ya A la ice chicos La ice voy a hacer Muy rápido O sea Esta cosa está buena No más que tiene Menos hitbox Que la despertada Así es que lo dejamos Por acá La light Pues bueno Es una fruta Pues de la Sin despertar Está Está mala Mira Voy a ser humilde La vamos a poner Arriba de la kilo Ahí está Por una habilidad Que tiene La magma La magma Esta si está malísima O sea Mala Mala La pau Normalita También Yo diría Que se encuentra En esta ubicación De acá Gente Aquí se encontraría La quake Sin despertar No no vale la pena Chuta No la recomiendo La rumble Esta también Está buena Yo diría Que se encuentra En esta ubicación De acá Gente No sé En cuál Lo pondría Debe estar Por aquí Yo diría Que la voy a poner Aquí chicos La voy a dejar aquí La falco me gusta más a mí Para pvp Cada quien La sand Pues malita Yo no Bueno Igual No Vamos a ponerla normal Creo que tiene un combo Por ahí La sand Sin despertar Medianamente interesante La smoke También está buena Eso Uff amigo Sería mentirle Si les digo Que no está buena De hecho La voy a poner Un poquito más adelante Ahí está excelente Luego tenemos A la speeder Sin despertar Ya vimos ahorita La speeder Despertada Y pues esta Yo creo que La vamos a dejar Mira Atrás De la magma Nomás que me parece Un poco raro Ponerla atrás De la bomb No de hecho Voy a escalar Un poquito más A la magma Gente Creo que la magma La estoy subestimando Un poquito más De lo normal Yo diría Que aquí está bien Amigo Siento que es más útil Ahorita la control Si tienes Spicky Trident Después tenemos A la de esta Spike Esta pues bueno Que te puedo comentar Yo la verdad Diría que es mala Y la pondría En esta ubicación De acá Ahí está Perfecto Y bueno Por último Tenemos A la Spring Creo que así se llamaba ¿Verdad? Bueno Esta como siempre lo he dicho Es malísima No la recomendaría Imagínate Que ponga Que vale más la pena Una magma Sin despertar Que la Spring Pero bueno Es la verdad Y pues bueno Chicos Así quedaría Mi tier list De la update 19 Recuerden La string Que está por acá Despertada Es la Speeder Despertada Solo que se me pasó Para la siguiente Lo voy a modificar Para que no suceda De nuevo Pero así Es como quedaría Igual ustedes Coméntenme chicos Que opinan De esta tier list Yo la verdad Creo que fui bastante justo Con las frutas De hecho Más de lo normal Y pues nada Vamos a ver Que nos sorprende La nueva lobby Que salió amigo Que creo que es la que ahorita Tenemos más dudas De que tan poderosa Va a ser ¿Verdad? Así que pues nada Gente Sin nada más que decir Recuerden dejarme En los comentarios Para ustedes Cuáles son las frutas Más poderosas De vlogs Pónganme unas 5 Para que los pueda leer Y dejarles un corazoncito Y pues bueno Sin más Nos vemos hasta la próxima Y adiós Chau 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 Chau